Una vez que ha acabado nuestro proceso de cálculo Nos indica que se han realizado 789 marcas Que eso corresponde, digamos, entre todas las fotografías Si queremos ver un informe final de lo que ha realizado Vemos que ha encontrado 128 marcas Tarjetas codificadas o dianas codificadas Estas son las que nos convienen Y son las que vemos ya en la imagen como puntos más grandes Indicándonos que eso es una diana codificada No nos aparece la típica aspa ni la típica cruz Que son otro tipo de puntos El aspa corresponde con los puntos regulares Los que hemos venido utilizando habitualmente Y las cruces corresponden a dianas de punto Que son, digamos, tienen ciertas propiedades de las dianas Pero no llegan a ser codificadas Y no tienen el mismo peso en el cálculo Cerramos nuestro cartel Y ya hemos visto cómo crear o cómo buscar las dianas Acordaros siempre Diámetro mínimo, diámetro máximo Y se corresponde esto con el diámetro del punto central Ahora veremos inmediatamente cómo generamos estas dianas Y qué tamaño tienen estos puntos centrales Que es lo que define el tamaño completo de la diana Entonces podemos ya cerrar nuestra ventana de edificio Si nos arrimamos un poco Ya vemos cómo están marcadas las dianas Todavía no tenemos referencia, lo de siempre Porque nos falta El marcar el identificador de punto Y puntos naturalmente nos aparece 30 DC, 29 DC, 28, 27, 26 Y veis que sigue una secuencia Esta la hemos definido nosotros Cuando generamos las dianas en AutoCAD O cuando nos las genera él Siempre son dianas consecutivas Y debemos de tratar de que así sean Para poder evaluar a veces Errores que se producen en la interpretación Puede ocurrir que depende de la vista de una fotografía Pues una diana que debería de ser la 28 Imaginaos que está encima de 23 Nos ponga la 78 ¿Por qué? Porque a lo mejor desde una determinada foto Esa diana puede parecer la 78 en vez de la 23 Bueno Ya tenemos nuestras dianas Si podemos observar un par de cosas Que por ejemplo aquí entre la 83 y la 85 Nos falta una diana Y que como nosotros hemos generado Estas dianas en el AutoCAD Seguramente nos habremos equivocado al definirla Y ya os puedo asegurar que efectivamente Cuando hice las dianas Esa la hice mal Y esta de aquí que debería de ser la 1 No es la 1 Ni mucho menos Esa debería de estar un poco borracho cuando la hice Bueno, el caso es que Estas dianas Nos permiten ahora Veis que no hemos introducido No hemos introducido ningún tipo de puntos Simplemente calculando Nuestro modelo estará completamente referenciado Y veremos ahora Cuál es el error que nos da Que no será mucho Porque ya os he dicho Que he introducido como cámara inicial Este mismo ejemplo En el que ya había recalibrado previamente la cámara Pues nada Le damos a nuestro F5 Y procesamos Le damos un nombre Que como hicimos aquí Pues le damos Un nombre Inicio Ejemplo Y le doy a guardar Acordaros siempre Que cuando procesemos Tengamos activada La casillita esa De que él nos Grabe Siempre que calculemos Porque si no a veces Perderemos resultados Y nos fastidiera un poco Bueno, referenciadas Y orientadas nuestras fotografías Ya podríamos pasar a Escalar Y rotar el modelo Para ello Es muy útil Utilizar Las dianas Y si las hemos generado En un programa de CAD Pues naturalmente Sabremos la distancia que hay Entre cada una de ellas Una cosa importante A tener en cuenta Y que normalmente No se tiene Es que cuando imprimimos Las dianas O cuando imprimimos Cualquier plano Sobre un plotter Este plotter Hay que calibrarlo No penséis Que Digamos Ajustan las medidas Correctamente Por arte de magia Todos los plotter Tienen una forma De calibración Y es conveniente Que lo Que lo reviséis O que lo miréis O si no tenéis La posibilidad Pues se puede medir Directamente Sobre las dianas En este caso Estas dianas Están Tienen Tres centímetros De Digamos Del lado Del cuadrado Que Que guarda Cada diana Y nosotros Y nosotros Utilizaremos Ahora En nuestro Proyecto De escalado Las siguientes Características Ya sabéis Escala Y rotación Y vuelvo a decir Que escala Nosotros vamos a tener En centímetros 6 centímetros Y le marco La diana Esta 81 Y la diana 85 Y le defino Y ahora voy a definir Los ejes Entre la 81 Y la 85 Voy a definir El eje X Ya veis que me aparece X1 Y X2 Y ahora voy a utilizar Como diana O como eje vertical Z Pues digamos Entre la 86 Que la tengo aquí abajo Pulso la tecla sujeta mayúsculas Y la 31 Y ahora le doy a Z Y automáticamente me da Z1 Y Z2 Y le doy ok Ya tengo mi modelo escalado Y colocado en unos ejes Que he determinado Bueno me faltaría colocar Si acaso el 0 Que voy a definir Que sea el 81 Como 0 ¿Veis? Me marca la T Ok Y ahora si podríamos ver En nuestro visor 3D Todas las dianas Y todo lo que el programa Ha restituido Naturalmente Vamos a cambiar la vista Porque esa vista No es la ortográfica Vista ortográfica Y le voy a dar Frontal Y lo que he definido Como eje X Y eje Z Pues tiene que ser Lo que esperamos Efectivamente Ahí tenemos Y aquí observamos Y hacemos un pequeño aumento Observamos Que nos falta La diana esa Que hemos definido mal Y aquí otra diana Que hemos definido mal Y que efectivamente Bueno y aquí arriba Y otra todavía También mal definida Y que efectivamente Cuando me puse a revisarlo Estaban mal definidas Si queremos ver Cuáles son las dianas Tenemos aquí abajo En puntos El identificador de punto Ok Ya nos aparecerán Las dianas El tamaño En que vemos El número Todos los identificadores Y todo eso Está dentro de las opciones Y en preferencias Ahí podemos ver Ahí podemos ver O cambiar El tamaño De estos Y el tamaño De los puntos Que vemos aquí En el visor Ya sabemos Que lo podemos Controlar Aquí en SICCE Tamaño Y aquí podemos Poner Digamos Si le ponemos 7 Veis ahora El punto Como nos sale Bien gordo Pero bueno Ya tenemos Nuestro modelo Situado en el espacio Vamos a quitar Un poco Las dianas Porque nos estorban Digamos Su identificador Y este es Nuestro modelo Cerramos Ya vemos Que aparentemente Es correcto todo Bueno Sabemos que Tenemos Nuestras dianas Que son de 12 bits Pero ¿Dónde definimos Este tipo de dianas? ¿O cómo las sacamos? ¿O cómo las podemos Trazar en AutoCAD? Bueno Pues la forma De saber Cómo son estas dianas Es la siguiente En la primera En el primer desplegable En file Tenemos una opción Que es Crear Dianas codificadas O target Nosotros le damos A eso Y aquí nos aparece La ventana Donde nos permite Generar Este tipo de dianas Hay varios tipos De dianas Que podemos generar Y para ello Os lo voy a mostrar Un poco Más claramente En el primer desplegable En la siguiente imagen De la siguiente imagen No 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 No